Un poquito De repente los padres están con nosotros La comandre ya no es No es cierto De esto te acordarán De esto te acordarán Mañana cuando me abarco De esto te acordarán Mañana cuando me abarco De esto te acordarán De esto te acordarán De esto te acordarán Mañana cuando me abarco De esto te acordarán Mañana cuando me abarco De esto te acordarán ¿De qué va a acordarse? De esto De esto De esto De esto te acordarán ¿De dónde se va a volver? De esto De esta cosita De esto De esto ¡Vamos! 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 Se cansaron, se cansaron, pero vamos a hacer un pequeño corte, o vamos a un pequeño comercial, o vamos a hacer un pequeño corte, 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 ¿Quién es la segunda? Te voy a decir, como uno está sufriendo Por allá mi amigo Carolina Si ha venido solito Ahí está claro Ahora dice que es soltero Hay otro también Pero tres valen por treinta Por si acaso Lo que pasa es que el resto no está entrando todavía Porque dicen, no hay espacio Quiero espacio Hola, hola Saluda su hermano Por su santo Por su santo, saluda Así son los cajabarquinos Por la comida nada más Por la paz Así dice No hay comida Cuando sirve la comida Recién Aparece los cajabarquinos Le ha dicho Ay, ay Ay, ay Gracias